¡Suscríbete! 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 Cuentos buenos, chiste en corto, calle feroz, entre los dos, las estrellas dominar, el camino de la libertad. Mándalo, ándale, mírate, mírate, noche se ve la estación Muévelo, muévelo, mándalo, mándalo, eso no apuente, mándalo Cámbiate, el mundo para ti es, la mala suerte, el mundo para ti es, la mala suerte, el mundo para ti es, la mala suerte La mala suerte, el mundo para ti es, la mala suerte, el mundo para ti es, la mala suerte, el mundo para ti es, la mala suerte